¡Suscríbete al canal! 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 azul, la purpurina fuera azul no sé, o lila o morado, no sé ¿vale? también parte me gusta que sea diferente, que no sea lo típico que tú te esperarías, porque así te llevas la sorpresa se llama Ice Spice, y lo que es el packaging, sí me hubiera esperado que también fuera hacia azul, pero no, el packaging es negro, negro sencillo de plástico aquí está ahí creo que podéis ver, no me quiero mover mucho para que no se desenfoque, y voy a hacer un swatch aquí, aunque no sé si vais a ver mucho porque es transparente, me voy a quitarlo primero un poco, huele como a pegamento de pestaña ¿veis ahí? es transparente, pero tiene partículas doradas que no sé si lo vais a apreciar, creo que se ve un poquito ahí, es muy difícil de ver, no sé yo para qué serviría este delineado, tengo que confesarlo porque esto es un delineado solo, no porque ya te digo que no se vería, ¿veis? de frente se vería así, simplemente se vería cuando te da la luz las partículas es súper súper fina que esto en parte es normal porque al separar el ojo, si fuera más gordo, inmediatamente si te entra dentro, no veo es súper fino, dorado, eso sí que es verdad que puedo notar que es dorado, pero es muy poco notorio, tengo que confesar eso, que no sé para qué utilizaría este delineador porque encima de un maquillaje no se vería se perdería, o sea, a ver, se ve cuando le da la luz, ahí está, pero si te da la luz, si vas normal, yo aquí por ejemplo no lo veo no sé si es mejor para lo que es el lágrima incluso para iluminar el arco de la ceja si fuera tenido más cantidad de purpurina a lo mejor ahí está, lo que sí es eso es que seca, ¿vale? pero sigue habiendo algo de purpurina ahí, pero sí que es verdad que también se va, y eso no sé si lo vais a captar, también se va un poquito a los dedos. El penúltimo producto es esta paleta que la verdad le tenía ganas y qué bueno que me haya venido es esta paleta, la de Scandal, nombre viene ni que pintado porque de hecho antes se llamaba de otra manera Sugar Daddy y la gente pues, o sea la gente no, más que nada creo que fue Aqua que denunció esto porque lo entendió mal no quisieron, o sea, no estaban normalizando eso, a mí es que con esto de la generación de Cristal, de que no se puede decir absolutamente nada porque todo lo que digas está mirado con lupa y todo lo que digas ofende a alguien, siempre alguien ofendido bueno, le he cambiado en el nombre, ¿vale? y el nombre por lo que viene ni que pintar por eso, porque todo lo que se forma no es normal. Yo tampoco quiero entrar en el tema porque seguro que alguien me comenta ofendido pero mal vamos porque yo soy una persona que me asomple, o sea que yo digo siempre lo que piensa y si no digo lo que pienso exactamente ahora mismo no es por la gente sino por YouTube, porque YouTube sí que me importa lo que piense máquina porque no me gustaría que después de no sé cuántas horas grabando y no sé cuántas horas editando, me bloquee el vídeo porque digo algo que no le gusta. Pero bueno aquí está la paleta y le tenía bastantes ganas, como ya he dicho este es el protector este y la paleta se ve exactamente igual, por detrás se ve así 18 sombras hiperpigmentada mate y metal. Pasa algo parecido con la... con el espejo y es que podía ser más grande, mira todo lo que sobra, tanto bordo, no entiendo por qué. Es una paleta bastante colorida, pero si nos fijamos tiene los típicos tonos para hacer como una transición suave y como los nombres vienen también en español pues lo voy a decir polémica, yo creo que los nombres de la sombra también se la cambiaron, perdoncito nos pasamos un follow ubícate, free marketing prime time, press, boycott uh, aquí entra en temas de salsero me tenía que haber cambiado el reloj, mira que tengo correa de todos los colores, dije que me lo iba a poner a conjunto de cada vídeo y creo que azul tengo me lo tenía que haber cambiado. Beth of beef al final está viendo más cosas en inglés de lo que pensaba jalsito, no sé lo que es la verdad vila, vila, a ver, viral follow, trendy topi al final me he quitado el reloj, ni me lo he cambiado me he quitado el reloj directamente para que me quepa más, aunque bueno, tonterías y ya voy a terminar y los tres últimos cancelados es, no sé decirlo, thrill thrill y hater aquí están todas las sombras, tengo que decir que bastante buena pigmentación, aunque eso de mates y metálicas o sea, metal, siento que es más satinadas y tampoco viene mucha creo que viene como tres o cuatro como mucho, tengo que mirarlas bien pero la mayoría son mate estamos hablando de 18 sombras aprovechando que me he quitado los swatches que por si de un weaver tengo la piel manchada esto trae pigmento he aprovechado para cambiármela por ser y ponérmela azul como la caja quiero utilizar la brocha de difuminar que he comprado de la marca, que no viene con esta caja pero la he comprado aparte voy a hacer un maquillaje súper fácil súper, súper, súper fácil y rapidito también porque no quiero hacer este vídeo muy largo pero bueno, quiero hacerme un maquillaje pues acorde con la caja ¿no? así en azules voy a empezar por este azul aquí como podéis ver tampoco es muy polvosa y coge bastante pigmento de hecho voy a soltar mira que he quitado tiene pigmento ahí está estoy poniendo lo que es la cuenca y difumino hacia arriba ¿veis? se difumina bastante bien me aplica un poquito más sobre la brocha aunque no viene con la caja pero también es nueva la estoy probando ahora ¿qué os voy a decir? que amo la brocha de Crash estoy poniendo un poquito más este es un tono pastel sí, se podría decir pastel los tonos pastel así muy claritos son difíciles de que pigmente y sobre todo también suele como aparecer como tiza como blanquecino pero tengo que decir que este tiene bastante buena pigmentación he tenido que regresar varias veces a la paleta pero más que nada para intensificar el tono lo quiero más potente ya que no veo utilizar muchas sombras pero como podéis ver pues se ha difuminado bastante bien es verdad que este color puede ser un color que a priori dé miedo porque es un color como yo os digo azul y encima como pastel que como te pases puede parecer maquillaje de la novia cadáver y de hecho a mí me produce respeto no sé cómo va a quedar este maquillaje en estos momentos la verdad que el color es bastante bonito tiene pigmentación para hacer un tono así clarito y ahora con esta brocha plana también de la marca que esta la estuvimos probando en el otro vídeo voy a coger este que ya os digo que es como duocromático este ya sí es un poco más metálico no tan satinado pero es duocrom que se ve azul y los destellos lilas a ver cómo se aplica con esta brocha porque esta brocha me consta porque lo probamos en el vídeo anterior de que aplica muy bien los satinados pero claro los metálicos es otra cosa y de hecho lo está aplicando pero sí que se ve que no lo aplica tan tan parejito está teniendo mucha caída eso no es culpa de la brocha ni tampoco de la sombra realmente simplemente es que las metálicas son así aquí tiene que haber cogido aplicado otro color no me estoy dando cuenta yo creo que voy a probar con el dedo voy a limpiar un poco voy a coger me voy a aprovechar esta brocha que no he utilizado para el polvo para limpiar un poco porque está teniendo caída ¿veis? que diferencia madre mía también está teniendo caída os digo voy a coger esto que es para limpiar brochas para limpiar esta si coger este o este siento que este pega más es más oscuro pero siento que pega más porque es más tirando azul es un morado tirando azul no sé voy a probar con este a ver qué tal y lo quiero poner aquí que eso se me había olvidado totalmente he puesto ya el brillo y no había puesto esto claro ahora encima del brillo no va a pintar tan 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 bien pero bueno voy a aplicar un poco más cojo la otra brocha para difuminar esto siento que este tono se pierde un poquito morado realmente aunque al ponerlo al lado del azul parece más azul un azul oscuro pero es porque tira azul pero es morado quiero coger y ponerlo por aquí también sí pero este ya no lo voy a llevar hasta el lagrimal este me voy a quedar aquí con un poquito más de la purpurina azul voy a poner un poquito aquí y bueno más o menos sí en este caso me gusta más este ojo aunque no salta mucho porque obviamente he intentado y he trabajado para que se vean igual pero en este caso lo he hecho como siempre lo hago que es aplicar primero las mates y luego la brillosita en este caso no sé qué me ha pasado que la uv tena no había aplicado nada y ya estaba con las brillosas y bueno vamos con el con el resto que no sé para qué usarlo la verdad lo he súper mega acercado a la cámara para que veáis mi idea era aplicarlo aquí así así desde aquí como las puntas claritas se están manchando aplico un poco más porque no se nota mucho la verdad ¿se ve? ¿veis esto? aquí he aplicado un poco más de cantidad para que se note ¿veis el brillo ahí? ¿veis? en el lágrima a mí me da que voy a tener que aplicar 500.000 capas porque no se va a ver ahí podéis ver algo ¿veis la puntita? ¿veis la esquina que he hecho así en el lágrima? un triángulo así algo se nota ¿veis? pero esto lo podía haber hecho también con sombra ojo pues voy a reír pero tengo que deciros de que el palo que es el arco de la ceja para hacer esta línea que veis aquí ahí veis me ha gustado no tanto para el lágrima para el lágrima ni fun y fab lo que voy a hacer fuera de cámara es aplicarme delineador no negro creo que en este no voy a usar delineador negro pero sí lápiz negro tanto la línea del agua superior como inferior y aquí estoy dudando una cosa tengo unas pestañas postizas azules y tengo una máscara de pestañas azul no sé si ponerme las pestañas azules y hacer el maquillaje totalmente azul que os paro a ustedes y bueno así me habría quedado el maquillaje me he puesto las pestañas postizas azules no me las he puesto muy muy bien ¿vale? porque es que estas son nuevas entonces están como un poquito todavía tiesas ahí podéis ir más de cerca las pestañas azules por abajo también me he puesto más que las pestañas azules lo único negro que tengo es en la línea del agua que me he puesto un lápiz negro pues ya me he puesto un lápiz azul también sí pero quería que rompiera un poco con lo monocromático así que bueno ya por último lo que viene en esta cajita que sería el quinto producto es un labial cosa que todavía no hemos probado ningún labial de esta marca todos los labiales que tiene son mate ya sabéis que a mí los mates me resecan los labios y el único gloss que tiene estaba agotado en ese momento y es este el que viene o sea que me encanta es el gloss este que es en colaboración con Gotti Makeup yo la verdad que no sigo esta chica es youtuber muy famosa de España pero la verdad que no la sigo tengo que confesar pero el gloss sí me llama bastante la atención que hincha los labios tiene este efecto que pican los labios y te lo ponen más gordito y por lo que tengo entendido duele mis amigos que lo han probado dicen que duele o sea que tengo mucha curiosidad caja negra con letra holográfica rosa crystal clear el labial se ve así que de hecho se ve como los labiales de Crash todos son así y aquí se vería el color en este caso es transparente por eso no se ve nada la verdad que me gusta el packaging es de plástico pero me gusta el packaging se ve muy elegante así como por aquí degradado ¿veis? la varilla se ve de las buenas es como de gota de creo que aquí aquí es mejor en el fondo negro o en el fondo de mi pelo así veis como gota de lluvia que está así angular y tiene por el centro como un poquetito no sé si vais a ver vamos a ver si no duele tanto por favor bueno no he hecho sweat pero porque el color está transparente entonces ya está empezando a doler ay 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 te he ido aplicando arriba duele 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 y sigo aplicando me lo suyo soca voy a aprovechar para uff es que quema no duele no pica quema literalmente quema como si tuviera fuego en la boca voy a aprovechar para ponerlo un poquito más por fuera de lo normal un poquito con la puntita para que se me hinche esta zona uy he manchado la puntita con base pero como me lo aplica por fuera duele a ver como decía no he hecho sweat porque es totalmente transparente no tiene ni purpurina nada es transparente punto entonces es una tontería que haga sweat y bueno ya pasa como no sé 5 minutos o cosas así como puede ver me lo ha dejado más rojito eso es normal que con lo que quema es normal es que duele o sea yo he sentido un dolor que flipas ah también os digo que es aguantable al menos yo lo he aguantado también eso según la tolerancia al dolor que tenga no sé qué tanto se notará en cámara pero sobre todo de perfil no he dicho que me lo he aplicado en el arco de cupido por fuera tocándome la piel pues de perfil pero se nota mal levantado el arco de cupido ahora diréis Marta de dolor sigue doliendo sigue doliendo algo lo que pasa que ya no sé si es que disminuye o que te acostumbras pero es verdad que ahora ya no siento tanto siento también como un poco de quemazón frío o te quemaras con hielo un trozo de hielo en la boca por lo que el día de internet se puede usar así en solo o incluso ponerte un labial encima si me ha olvidado mira que lo tenía en mente graba el antes graba el antes para compararlo con el después así que lo que haré es cuando me desmaquille y pase una hora o así voy a dejar las luces como está todo para que no se diga que influye las luces o que influye la posición de la cámara no voy a dejar todo como está y cuando me desmaquille y espero una hora así que yo creo que a esa altura ya sabrá quitar el efecto si veo que no puedo esperar un poco más y grabaré mis labios sin el gloss ¿vale? porque es que yo creo que se nota no es algo que tú digas exagerado madre mía pero es que sí se nota sobre todo más que nada de perfil al ponérmelo aquí noto el arco de cupido más levantado y no sé me ha gustado eso sí duele ya lo digo duele y bueno y ahora sí ya lo hemos terminado con la cajita estos son los 5 productos que trae más el extra que yo he comprado sobre lo que es el extra que yo he comprado pienso lo mismo que con la brocha pasada del vídeo pasado que os dejo en la cajita de información venga con la brocha de rostro es verdad que no la he podido probar aunque sí me ha servido para quitarme la de esta los restos de maquillaje y eso pero es que la brocha de Crash yo creo que es que me estoy enamorando o sea tengo que hacerme con más y no son caras tampoco o sea que la paleta la paleta le tenía muchas ganas y es verdad que no le he sacado todo el provecho que se podría sacar a esta paleta porque tiene una combinación de colores muy bonita y muy chula pero es verdad que he utilizado nada más que 3 tonos el iluminador tengo que decir algo de verdad de este iluminador o sea yo creo que habla por sí solo lo único sin el delineador y no porque no me gustan los delineadores de Crash porque en el vídeo pasado probé el verde y el amarillo ve ese vídeo pero este no lo entiendo un poco me gusta para lo que es esto pero nada más entonces no lo entiendo un poco porque no se nota mucho la perla es transparente no se puede usar con maquillaje pero solo tampoco es que le ayude mucho no sé y el labial por cierto ya no me duele tanto se nota un pelín de nada pero es un pelín yo creo que ya o me he acostumbrado se ha quitado no sé me ha impresionado o sea lo que yo sigo utilizando a pesar de que duele lo que yo sigo utilizando lo que espero es que Crash saque más labial estilo gloss pero no hace falta que sea de este de volumen simplemente que sea un gloss normal con color porque es verdad que tiene muchos labiales mate pero glosses solamente tiene este entonces yo de glosses o sea de glosses de mate no soy mucho ¿qué pensáis de la marca Crash? yo la verdad que me estoy cogiendo como hasta cariño por encima es curtir fish vegano que es así el vídeo que os ha gustado si me está arriba suscríbete en la que te gusta os dejo todos los minutos que te lo haré si te lo haré en mis redes sociales y yo me voy a hacer un besazo y nos vemos pronto por cierto ya estamos en época navideña mi época favorita chau chau chau